¿Cómo lo viste a DiCaprio? Sí, la verdad que sí, me interioricé bastante antes de venir a verla y realmente me impresionó todo lo que es la naturaleza y cómo fue el papel, el rol de él en el personaje. No, la película estuvo muy buena, muy fuerte en sí, o sea, tiene escenas muy agarradoras, o sea, una supervivencia total, o sea, está muy buena, digamos, para el que quiere ver, pero bueno, no es para todo público, o sea, es para gente de 18, 19, para arriba porque la verdad que es muy fuerte. La verdad que es una película bastante fuerte, con muchas emociones, yo por ahí veía la reacción de las personas, estaban todas al borde de la silla, porque la verdad que todo el tiempo había una acción distinta, bastante personal, porque yo creo que, bueno, el actor principal se luce bastante, y en un papel en el que no estamos acostumbrados a verlo, porque yo creo que DiCaprio siempre lo vemos en papeles haciendo de cara bonita y en el claro, de galán, y esto la verdad que es algo que lo saca un poco de lo que está acostumbrado, pero la verdad que muy buena, muy buenos paisajes, también la música, un poco la historia también estadounidense, con las diferentes tribus de indios y demás, así que muy buena. Está bueno decir que parte de esta película se firmó en nuestra tierra, en Argentina, ¿no?